¡Ey! Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Pues bueno, estamos en un nuevo vídeo, ¿vale? Y vamos a jugar al Advanced Warfare Hace mazo que no lo cogemos Y bueno, vamos a ver Preparación de... Yo no sé si han sacado algo nuevo, ¿qué? Sí, bueno, los zombies y eso, ¿no? La experiencia cooperativa... Ah, sí, míralo Vale, vamos a buscar una partidita de Fosomismo Es lo que voy a poder colgar ahora últimamente Call of Duty o juegos de estos, ¿vale? Y vamos a ver, Fosomismo Vamos a coger, a ver la clase que tenemos Joder, no me ha dado ni tiempo mirarla Creo que era la de la AK-12 y la AMS-1 o AMS-11 O yo qué sé, como cojones Ya no me acuerdo cómo se llamaban las armas, chaval Hace bastante no cojo el juego Y a ver qué tal se me da otra vez después de tanto tiempo cogerlo Y a ver, a ver si empieza ya En estos juegos cuando bravo no suelo hablar mucho Porque concentración y tal Así que espero que me perdonéis y tal Por no dar conversación y demás cosas, ¿vale? No sé si me da la tiempo a subir esta partidita o alguna más Lo bueno de esto es que va rápido las partidas Joder, no me sale la clase Venga, va, vámonos Uy, qué miedo Joder, como que lo veo un mazo de rápido Macho Oh, mirále Han cambiado el sonido de las armas No suenan diferente Como que lo he escuchado diferente el sonido de las armas No sé Pero es que como que lo estoy viendo mazo rápido Y me estoy rayando Vamos a ver si se come alguien la granadita Vale Vamos con el arma cheta Esta arma es buenísima Sí, eh Yo creo que han cambiado el sonido de las armas A lo mejor es que tengo los altavoces puestos ahora en la tele Como no lo tengo en el ordenador los altavoces Y suena distinto Pero vamos A ver No, yo creo que es el mismo sonido, sí Lo que pasa es que lo escuchaba como raro, tío Nadie se ha comido la granada Eh, eh, eh Vale, vale Bueno, nos hemos cargado ya Uno, dos O... Ya no sé No sé cuántos nos hemos cargado Uno Vale Nos han matado una vez y nos hemos cargado uno Eh Que susto más dao, compañero Vale, vámonos A ver qué pasa Joder Lo malo es moverte aquí A veces como te quedes en caja en un sitio Ah, mira, dónde está el punto caliente, macho Vale Vamos a quedarnos protegiendo aquí Uff, qué susto, amigo Ah Casi le doy un puñetazo, tío ¿Y me mata con ese mierdón o qué? ¿O qué pasa? Joder, madre mía Y casi le pego yo un puñetazo ahí Opa, allá Vale Vale, nadie había ahí Vamos a hacer la de no quedamos tumbados Bueno No Es bastante Es el bastante warro ese Creo que de hecho Vale He recibido el suministro Otra vez Ya están los Igual que en el Call of Duty La cortaron los putos escopeteros de mierda Te matan Vienen por todos los putos lados y te matan Es asqueroso, tío Joputa Te veo Bueno, bueno Es que empiezas a ver, mazo Vale, se lo he agarrado a mi compañero ¿Qué cojones? Joder No toques misiles, dos cojones, macho Vaya hostia, mao Bueno, estamos un poquito verdes Las cosas como son Aunque no Tampoco estamos tan mal Bueno, asistencia Ha venido un gilipollas Y me lo ha quitado Como siempre Eso creo que me pasó una vez Tres veces Que me quitaron Al tío tres veces Te veo, compañero Bueno, esto de De ver a los jugadores Es la polla Bueno, vamos a cubrirnos Que había gente ahí Y ya Oh Joder Por la conexión O el tío que era muy ganto Una de dos Pero vamos La que ha fallado es increíble Hostia, vale, vale Mierda, ya no me puedo ver Si no Mira, mira Joder Se va atravesando la pared Vale, vale Le di Bueno, bueno Bueno, bueno Parece que Parece que no Pero Para empezar Después de hace mucho tiempo No está mala cosa Mierda, me ha quitado Ah, hijo de puta Qué mal apuntado Qué mal apuntado Pero se la llevo a liar Se la llevo a liar Ahí Vale, vale, vale Bueno, colgaré esta partidita Para no arriesgarme A que se me acabe A que se me acabe El tiempo de grabación Y Y no pueda despedirme De vosotros Y Y eso Mierda Hijo de puta No le doy, tío Y me lo quitan Como siempre Tiene que venir uno de frente Y me lo quitan Dios, tío Un poquito manco ahí Vale, vale Vale, vale Te la comes, te la comes Te la comes No se la come, no Cabrón, tío Por toda la puta espalda Seguro me lleva Míralo Me llevaba Persiguiendo Y me mata con el Con el francopistolón Este, tío Es como la Mors Pero en pistola ¿Qué coño es eso? Hostia, eso es un goliath, tío Eso es un goliath, tío Hijo de puta, tío Por más que le dispares ahí Qué cabrón Un goliath, macho ¿Dónde está? ¿Muerto ya? Parece ser que sigue Joder, me ha salvado al compi Creo Joder, me los quitan todos, macho No veo a nadie Me los quitan todos El enemigo ha capturado el punto caliente Punto caliente identificado ¿Qué cojones? ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? Bala mi enemigo al cariño A su pierdo Punto caliente identificado Joder, tío Venga ya Macho, no muere Me está reventando ahí Asistencia Me cago en... Me iba a cagar en lo que no quería cagarme Tío, con las putas asistencia, macho Estoy disparando yo un buen rato Llega otro gilipollas y se lo carga, tío Joder Mierda Bueno, es una putada ahora no poder editar vídeos Con el gusto que le cogí Vale, se lo ha cargado al compañero Ah, ah, ah Que me come una granada Hostia puta ¿El escopeter otra vez? Sí Ya ves, otro escopetero aquí Pam, pam, pam Dios, ese... Ese arma es un pepino, eh Ese arma es un pepino El punto caliente es este ahora Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Vamos a ver, tt Joder, macho Estoy de manco de la hostia Madre mía Y ese arma, tío Ese arma debe ser nueva Porque yo no la he visto Hijo de puta Estaba ahí, ¿no? En el franco Sí, pero ya está muerto Madre, se me acaban las balas aquí Qué malo Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Qué mala punta, por dios Guau Eh, me puede explicar Cómo me ha matado ahí Joder La puta escopeta esa Tío Bueno, ahora nos están reventando Ahora se nota 8-13 Madre mía Cuando solía quedar 25 O por ahí Últimamente A quién ataca A quién, a quién, a quién No sé quién es el enemigo ¡Ah! Guau, guau Madre mía, chaval Estoy verde, eh En el puto co Estoy verde, tío Estoy verde Se nota Joder, es que encima Los misilitos de los cojones Te descentran que no veas Vale Yo me voy por otro lado Tú vete por donde quieras El problema Bien Nos hemos vuelto a cargar otro Eh, eh Amigo, amigo Tú eres enemigo Tú eres enemigo Venga, va, va, va Vale Mira, este ¿Este qué hace, tío? Será de los que no juegan Se han quedado ahí Bueno Estoy matando a gente Porque me están saliendo en rojo En plan Que sé Por dónde van a estar Bueno, yo no sé Qué coño pasa en la calle De mi casa Va a pasar un Un mendo ahí Gritando Ay, la droga Madre mía Viene un bombardeo enemigo Me cago Cago en la puta Madre mía Si yo voy a matarle ahí, tío Tronco Es que ¿Quién cojones están lanzando Todo el rato misiles? De verdad Se le podría caer de la partida Gilipollas Macho, está todo el rato Lanzando putos misiles Vamos Vengador En la cabeza Vale Y creo Que eso es un goleán Me he salvado Pero por poquito Madre mía Fuh 13-16 Bueno Al final hemos acabado Con un resultado Un tanto aceptable Para después de tanto tiempo ¿Vale? Así es bueno Pues bueno chavales Este es el vídeo Que os puedo ofrecer hoy Hasta que no tenga ordenador No os puedo ofrecer mucho más Y espero que tengáis paciencia Y demás Como os dije en el otro vídeo Y bueno Vamos a ver Pa' qué se suministro Al momento aéreo De Atlas Pues la verdad Últimamente Me dan una mierda Suministro Que no veas Pues bueno gente Espero que os haya gustado Este vídeo Y nada Nos vemos en el próximo No sé No sé qué caerá Así que bueno Espero que tengáis paciencia Y os haya gustado el vídeo Venga gente Nos vemos en el próximo Venga Adiós Adiós